Sí, hola, buenos días. Yo soy Sergio López, gerente de Vesplan. Vesplan es una compañía de veterinarios, creada por veterinarios y participada por ellos, que se dedica a hacer planes de salud y seguros de salud para mascotas. Es algo un poco novedoso, porque lo que hacemos es potenciar mucho la prevención para evitar los males mayores. Con Vesplan una mascota se sentirá siempre bien tratada, vivirá más y vivirá más feliz. Desde la prevención básica, vacunaciones, desparasitaciones internas, externas, con una cuota mensual, la mascota estará siempre muy monitorizada por el veterinario, porque la desparasitación se hace en consulta y las revisiones que se hacen durante este proceso siempre nos llevan a detectar de forma precoz cualquier enfermedad de la mascota y eso nos permite siempre un tratamiento mejor y más eficaz. Con lo cual, cualquier mascota que esté bajo nuestro sistema de Vesplan, que ahora mismo lo explota en unas 80 clínicas a nivel nacional, se sentirá siempre muy bien tratada una mascota realmente VIP en tratamiento veterinario y en sanidad. ¿Y hay mucha demanda? Porque vemos que la gente considera a la mascota como un miembro más de la familia. ¿Cómo se interesa en este tipo de servicios? Bueno, ah, vale, que me has preguntado, perdona. Sí, a ver, en España tenemos que cambiar mucha conciencia todavía respecto al animal de compañía. Nuestras mascotas no están lo bien tratadas que están las mascotas en otros países de nuestro entorno, como en Inglaterra, Francia, Alemania, pero por suerte la sociedad moderna se está concienciando de los muchos beneficios que genera una mascota en un hogar simplemente como animal de compañía. Realmente está empezando a ser uno más de la familia y realmente esto todavía tiene que crecer. Vamos despacio, esto es un proyecto de largo plazo, pero realmente es la mejor forma de tener a tu mascota bien mantenida, tenencia responsable de tu animal y conseguir que viva bien, que viva feliz y que viva muy sana en muchos años, cuantos más mejor. Muchas gracias.